Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue inauguró el primer Congreso Internacional Municipalista, donde autoridades especialistas y universitarios generarán propuestas que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de comunidades oaxaqueñas. De igual modo, entregó reconocimientos a 35 autoridades municipales que obtuvieron certificación de calidad que impulsa el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. En este marco, el mandatario oaxaqueño destacó la labor de los presidentes municipales para llevar progreso a sus comunidades mediante la mezcla de recursos que hasta la fecha alcanzan un monto de 1.900 millones de pesos en beneficio de 508 municipios. Administrar con transparencia y honradez. Tenemos un programa de auditorías con el Congreso, lo vamos a seguir haciendo, porque queremos que estos recursos, que son muy escasos, se manejen no solamente con eficiencia, sino sobre todo con transparencia, porque al final de cuentas, así es lo que tenemos que, de la forma que tenemos que actuar para realmente cumplirle a nuestra gente. Por tal motivo, exhortó a los presidentes municipales a seguir trabajando de manera transparente y eficaz en beneficio de sus comunidades. Además, los convocó a hacer uso honrado y responsable del presupuesto público. Gobierno del Estado, generando bienestar.